ya está con nosotros leonardo despósito buen día leo cómo estás qué tal cómo estás bien 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 todo bien me alegro mucho que tenemos hoy que tenemos hoy que tenemos por este fin de semana estoy viendo estoy viendo que en la sala lugones se replica o sea la sala lugones es sabemos un templo de los cinéfilos no uno de los templos de los cinéfilos en buenos aires en el décimo piso de teatro san martín en corrientes 1530 la entrada es barata siempre 200 pesos así que nada es como que no tenemos ningún problema para ir y lo interesante es que están replicando es decir trajeron a buenos aires una muestra que yo vi en el último festival de mar de plata que es el encuentro con machico kiyo voy a acá tengo que hacer una especie de nota al pie alguna vez en la ciudad de buenos aires se veía mucho cine de todo el mundo en salas de estreno por lo menos hasta cuando yo hasta cuando yo era chico después a partir de los 80 la cosa fue cambiando entonces y una actriz muy 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 importante japonesa una actriz que era una estrella incluso vino a al festival de mar de plata presentar películas se la trató como estrella y todo el mundo la conocía era esta señora machico kiyo que fue básicamente la gran estrella del cine japonés entre la década de los 50 y la década de los 60 y muchas de sus películas que son melodramas se estrenaban habitualmente de manera comercial en la ciudad de buenos aires cosa que hoy parece rarísimo que suceda pero esto sí sucedía de hecho podían ver la voz y la original japonesa la podían ver en salas y todas las cosas muy bien gracias a la embajada de japón y este el festival de mar del plata en parte etcétera hay un ciclo de películas que están las luones que muestra varias de las películas de esta señora machico kiyo esto dura hasta el 15 de diciembre primera cosa que hay que decir son todas copias en filmico segunda cosa que hay que decir son todas copias restauradas es decir van a ver las películas como estaban hermosas en la época de estreno entre lo que hay para ver yo voy a recomendar algunas pero hay varias 8 9 películas pero yo voy a recomendar dos que me parecen extraordinarias una es la hierba errante la hierba errante es una historia en un circo una compañía teatral que tiene por los caminos es una historia de celos no la gran actriz la interpreta kiyo está celosa de una actriz más joven y de su relación con uno de los uno de los intérpretes también y bueno eso desencadena en medio del mundo del arte un melo de la un melodrama y una tragedia lo interesante de esta película es que la dirigió uno de los diez más grandes directores de la historia del cine que es ya su giro osu un director del cual casi nos hemos olvidado todo hago otra nota al pie gran parte de sus películas se puede ver hoy en cubit están para ver en una plataforma nacional pero bueno es un maestro de esos así gigantescos y es una de las pocas películas que os subizo en colores la recomiendo porque porque es hermosa la película porque la actuación de machico que es genial porque es de osu y porque además con ustedes se enfrenten con ese vean el juego de colores de planos y todo para contar este melodrama van a decir a la miércoles yo no digo nunca una cosa así y aclaro no es con todos estos elogios viste que uno dice el maestro del cine que si yo ya pensás que va a ser algo re difícil que no no es una película de esas que uno iba a ver y salía llorando no es una película popular tenemos esa tenemos otro melodrama popular que es de un realizador extraordinario llamada mico micio naruce que es hermano y hermana un hermano muy vago y una hermana que labura para para sostener a la familia en un japón muy empobrecido de la posguerra y la señorita queda embarazada y se tiene que comer el garrón de que el vago del hermano la tarde es otro es otro melodrama que muestra muy bien como como eran las diferencias de clases en japón y también cómo fue toda esa transición del milagro japonés porque no es no 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 fue una cosa sencilla no es que hay muchas películas que hablan de ese período que va entre el final de la segunda guerra mundial o sea la caída del final de la guerra del pacífico y la el momento en el que el emperador de japón renuncia a su divinidad que se yo hasta que se reconstruye como una gran potencia todo ese período es un período donde terminan los americanos todo eso pero es muy muy complejo y de mucha mucha pobreza en japón y hay varias películas más yo recomiendo que tienen por ejemplo historia de genshi que es una un clásico de la literatura japonesa también historia de celos en la corte o una película que se llama pasión extraña que es una comedia satírica con un señor al cual ya no le pasa nada sexualmente pero si le excita ver a la mujer con el novio de su hija entonces nada alrededor de eso y cuenta la historia de la historia de al mismo tiempo cómo funcionaban en cómo funciona en el japón moderno cómo funcionaba en el japón moderno la 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 institución matrimonial y funciona la comedia japonesa a re funciona así re funciona así pero cómo no cómo no sí 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 hay hay mucha comedia hay muchas películas es un tema de ser con la comedia nosotros hemos visto bastantes comedias japonesas coreanas incluso chinas en los festivales uno cree que la gente no se va a reír de lo mismo incluso norteamericana hay muchas comedias norteamericanas satíricas que no se estrenan porque si no es acá el público de esto no se va a reír no la comedia mckay te acordás que hablamos si ayer hablamos de mckay qué sé yo el reportero o ricky bobby acá no las quisieron estrenar porque no acá la gente no se va a reír de esto entonces para que por más que sea el número uno en los dos días ganas estrenamos lo mismo pasa con el resto y sin embargo yo te puedo asegurar que en las películas cómicas que a mí me ha tocado ver en las comedias que me me ha tocado ver de otros países sobre todo países orientales y con público la gente reacciona donde tiene que reaccionar realmente funciona porque hay algo como muy universal en el humor que es la perspectiva de ponerte un poco alejado del problema para ver lo ridículo que es entonces eso eso realmente funciona así que si querés probar te aseguro que anda a ver este pasión extraña y vas a ver este que es aparte de una ridiculeza absoluta los personajes no la película no es ridícula la película es extraordinaria vas a ver que sí que sí efectivamente funciona bueno eso en cuanto a cine tengo una obra teatral esto va en hoy a las 22 a todos los todos los viernes a las 22 igual les queda una función porque cierran el 18 cosas que está del 18 al 6 de enero más o menos no hay teatro no hay prácticamente nada casi no hay estrenos porque bueno vienen las fiestas nadie se arriesga a estrenar o hacer nada y paran todos los elencos y después empieza la temporada claro a partir del 6 de enero es como va a ser como un boom de haberle todo en todos lados pero entre entre el 18 sea unos días antes de navidad y reyes esto va a ser sequía total vamos a vamos a contar algún balance vamos a ver porque algunos espectáculos va a ver pero no tanto y después bueno la temporada que esperan por lo menos desde villa carlos paz que les vaya mucho mejor que lo que fue la temporada pasada bueno si bueno vos sabes que este miércoles hubo un evento muy importante y en la calle corriente de todos los elencos de mar del plata buenos aires y y carlos paz presentaron lo que van a ser sus fechas de estreno donde iban a estar fue bastante lindo porque está mezclado elencos del por ejemplo tenías actores de los de corrientes no desde los independientes desde de buenos aires con moria kazán ponele o con jorge con jorge era era fue muy interesante si ellos esperan que este año hay varios motivos no aparte va a haber mucho turismo de cabotaje y todo mucho turismo nacional que este año repunte bastante respecto bueno el año pasado ni el año pasado ni hablar y también un poco respecto del anteaño que fue un 2019 2020 prepandemia no fue muy bueno sobre todo en la costa atlántica no fue muy bueno así que esperan que eso que eso mejore este año mientras tanto este hoy tienen para ver una película una para una película yo ya tengo tengo el reino ahora mencionado es una obra de teatro que se llama quítame la respiración quítame la respiración por las dudas es un el viejo la vieja canción que ganó el oscar de la película top gun algo algo de eso hay y trata de las chicas que fueron una despedida de soltera y la novia se suicidó y entonces el casamiento se transforma en velatorio no es una comedia aunque tiene que tiene toques de humor sino más bien un juego y una trabajo alrededor del duelo y de lo inesperado y de las decisiones y de que son estas instituciones como el casamiento y todo eso incluso el velorio este es muy interesante es una obra realizada por mujeres este que es bastante emotiva y no sólo es bastante emotiva sino que aparte tiene muy 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 buen ritmo eso no sabe esas cosas donde uno se queda esperando ver qué sucede nada por el estilo y va al hueso respecto de qué es este tener que enfrentar una pérdida sobre todo una pérdida inesperada una pérdida repentina esto se llama repito quítame la respiración está en el camarín de las musas señera como decían antes de señores de del teatro independiente del argentino en argentina mario bravo 960 las entradas andan por los 800 pesos que no es nada caro para lo que es el teatro hoy por hoy tienen todavía dos funciones o sea va este no hasta el 18 tiene funciones los viernes a las 20 así que eso es el camarín de las musas y terminamos 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 música hoy hoy a las 20 en el shiribu ahí en la calle chacabuco al 600 en el chacabuco 875 ahí en el teatro maravita shiribu espacio un 3 tocan se vuelve a presentar una de las para mí mejores bandas indie indie de la argentina los platenses de 107 faunos que habían habían lanzado habían hecho un disco nuevo un álbum en españa con todo el toda la esperanza de lanzarlo acá la argentina en 2020 imagínate lo que pasó no se pudo lanzar claro la pandemia no se agarró la pandemia entonces es un dijo entonces el dijo se llama el ataque suave ellos van a presentar todas las canciones nuevas del ataque suave más algunos hits que ya tienen este y aparte lo van a comprar ahí porque es en vinilo lo editaron en vinilo lo cual es yo soy medio fan del vinilo visto que se escucha bastante mejor que lo digital vamos a ser sinceros con el analógico tiene algunas ventajas en cine etcétera la definición de sonido de imagen es todavía mejor que el digital tiene que tener una buena púa tener que tener una buena púa claro si vos tenés un buen combinado con una buena púa que es un buen tocarijo con la buena púa sí ahora si lo tenés que escuchar con la aguja de tejer de la abuela me parece que igual no lo van a escuchar bien o sea vas a escuchar a Hugo de Carril con el listo de 107 faunos más o menos este así que bueno hoy tocan es hoy a las 20 Chacabuco 875 el teatro Maradita Girgo espacio un 3 las entradas salen 950 pesos y van a poder escuchar yo creo que es una de las bandas más interesantes que hay en la argentina hoy por hoy y que se aparta una de las cosas de 107 faunos se aparta mucho de las modas o sea hacer un pop que tiene cosas de los 80 cosas de los de los 60 experimentan mucho con el sonido experimentan mucho con él con él con él el feedback que hay entre la guitarra y el más el parlante o sea hacen y crean climas sonoras y las canciones son muy bonitas también o sea no tampoco es no no voy a ver una banda súper experimental no son son una banda que experimenta sobre la gran tradición del pop que es probablemente uno de los legados más importantes culturales que nos dejó el siglo 20 así que nada y se la pasa bien no alguien es un lindo lugar el cirbu ya para tener santa el mes al éxito más algo de un montón de lugares hermosos para comentar el recital si vas acompañado y si no vas a acompañar para encontrar con quien comentar el recital que seguramente suceda eso es lo que tengo para ofrecerle este fin de semana mi estimado amigo muy bien muchísimas gracias leonardo fue muy muy completo tuvimos música teatro y cine japones y cine japones y señor completo para el fin de semana leo que la pase bien un fuerte abrazo abrazo leonardo despósito del hombre del espectáculo en la mañana de comedios